A ver, vamos a jugar un juego que se llama El Toro, es parecido a un juego a los humanos, el balón no se gana, el balón solo se puede golpear, solo se puede golpear, no puede golpear el balón dos veces se viene el mismo, no se puede agarrar, no se puede proteger y el objetivo es llegar al área contrario. En la dirección primera fase, vosotros atacáis allí, tenéis que llegar a aquella área, que el balón toque el área. Y vosotros tenéis que conseguir en la primera fase que el balón toque ese área, y así sumaréis. Que toque el área. Se puede golpear solo con el tronco superior. Vale, nada, la cabeza, la cabeza, ¿vale? Empezamos, vení, si ha traído el balón al aire, no estaba aquí. ¿Había portero? En esta primera fase no hay portero. No hay portero, solo te va a quedar. Todo, no hay nada. Vale, a la altura. Venga, empezamos, eh. ¡Venga! Tocadamba atrás, toca patrita, Willy. Siempre el místico. Hay que andar, hay que andar! Más milífift. Ahí ¡no! ¡Vamos! 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 ¡Venidos! ¡Vamos! Chavis. Xavi. Xavi. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saca el quimón! ¡Dáye, por qué, Javi! ¡Sí, ve! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcos! ¡No, cabrón! ¡No voy a rodar! ¡Pek! ¡No puedo rellena! ¡Vamos a ver! ¡Bien! 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 Por Football. Bravo! ¡Miren si hay que ser el último! ¡Lisate! ¡Anda! ¡Ambora! ¡Muy a mí! ¡No! ¡Arriba! ¡Me tiene! Me cago en tío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fase nuevo! ¡Dali! 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 ¿Qué tal es el coronado? ¡Dali! 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 ¡Para, entreguemos! ¡Andrés! ¡Aprender la ventana! ¡Ahora! ¡Ahora igual! El final de los venidos va a ser 5, 20, marchando, ¿vale? Un portero de revés aquí y un portero aquí ¡Gracias! 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 ¡ynía! ¡Gracias! 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 ¡Ahí es la carita! ¡Viva! ¡Gracias! ¡No pasa nada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 7, 1, 2, 3, 2, 2, 1, yes, 6, 7, 8, 9, and 3, 2, 1, and 3, 2, 1, and 4, 1, and 4, 2, 1, and 4, 1, and 4, 1, and 5 in theériences to theование Ahí... ¡Fuerza! 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 Esto... ¡Vengo! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!